Hola, buenas tardes. Acá estoy con un nuevo cuadro. Un cuadro de abstracto pop. Es una ampliación de un cuadro pequeño sobre papel de 25 x 35 centímetros. Uno que hice el año pasado. Tengo varios así, que son como repetitivos, como rítmicos. Son así como una geometría que se repite, en este caso triángulos y círculos, o curvas, que se van repitiendo. Y después, lo importante, más allá de que me costó un poquito pasarlo, de hecho lo tuve que pasar con grillas, porque quería repetir, como expliqué en otro video, las variaciones de estas formas, que no están centradas, exactas, sino que tienen pequeñas variaciones. Esas variaciones que yo las hice en la pequeña obrita, en el pequeño cuadrito de 25 x 35 centímetros, las quería repetir porque por algo elijo esa obra. Por esos pequeños detalles, por el color también. En este caso voy a usar el color tratando de repetir ese color, aunque es un poco complejo, pero voy a intentar, aunque sean los colores base, repetirlos. Por ejemplo, yo tengo la imagen la imagen atrás. Por ejemplo, acá en amarillo, voy a empezar por ese color. Ahí tengo una curva amarilla, casi casi que es la misma, el mismo dibujo. Bueno, lo que tengo que hacer ahora es repetir, como en los cuadros figurativos, repetir exactamente el color, como me pasó por ejemplo con el soldado de Malvinas, que lo tengo ahí dado vuelta. Acá me costó hasta dado vuelta, que no lo quiero ver por unos días, para ver si me sigue gustando. Bueno, el amarillo que está, por lo menos, yo lo estoy copiando directamente del monitor de la computadora. El amarillo, este es un amarillo cálido, vamos a ver qué otros amarillos hay. Pero lo estoy copiando de una obra analógica, aunque lo estoy haciendo de la computadora, porque para mí es más sencillo hacerlo con la computadora. Aparte, yo en la computadora hice unas grillas, que en la obra original no es más difícil hacer unas grillas. También porque así no tengo que estar buscando la obra, porque está guardada, tenía un rato largo buscándola. Pasa que cuando preguntan por una obra, vendo una obra, sí, así tengo que estar, empiezo a buscar la obra, a ver dónde está, porque está, digamos, está guardada. Y bueno, ahora lo que voy a decir, yo he decidido directamente para estos trabajos de ampliaciones, directamente copiarlo de la computadora. También porque, este, porque las imágenes son casi iguales a los originales. No hay mucha variación y porque, como dije recién, es más fácil para mí encontrarlo, el trabajo rápido, digamos. Bueno, esos trabajos tienen, el trabajo que yo estoy usando como boceto, tiene mucho trabajo de mancha de agua, típico del, digamos, del papel. Que, digamos, que en un papel, como el Schoesler, de 300 gramos, aguanta ese tipo de manchas de agua y cosas así. En este caso no. Voy a pintarlo directamente y ver cómo repito esos colores. Por ejemplo... Por ejemplo, esto lo que estoy haciendo ahora es tratando de homogenizar todo el amarillo. Como me pasa con el cuadro pequeño, que está muy homogéneo, muy... No igual, pero sí tiene como una variación de manchas muy... Muy este... No sé, la palabra no me sale, sino... Me sale ondulante, pero como una variación muy típica de las manchas de agua. Que... Hacerlo directamente con el pincel es muy difícil. Entonces lo que hago es... Se puede pasar un trapo, pero en este caso yo lo que uso son espátulas. Para hacer una onda homogénea. Después, por ejemplo, acá no se ve en el video, pero... Seguramente no se ve. Pero algunas líneas todavía aparecen de la grilla. Las voy a tapar en su momento. Ya voy a ver si las puedo tapar. Porque en un cuadro abstracto es más... Más importante taparlas. Por ahí en un... En un figurativo también yo las tapo, pero... Casi que se tapan sobras. Pero en un abstracto... En un abstracto donde el detalle es importante... Más todavía en el figurativo... Es importante taparlas. Ahí las estoy tapando. Bueno, lo que yo estoy tratando entonces con este amarillo... Es hacer toda la gama de amarillos que tiene el cuadro. Todos los amarillos que van... Desde amarillos neutros... Amarillos cálidos... Amarillos que... Al lado del cálido parece frío... Por ejemplo acá... Un amarillo que es un... Sigue siendo cálido... Pero parece como un poco frío... Al lado de este amarillo... Más anaranjado. Son cosas que las estoy diciendo yo... Y seguramente que no se ven en el video... Pero bueno... O algo se puede... Quizás se vea... Pero bueno... Y también otra cosa que puedo llegar a pasar... En este tipo de cuadro abstracto... Es que haga varias manos... Que no quede bien de una sola mano... Que tenga que hacer un... 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 Manos para... Digamos... Ajustar los colores... Cosa que... Yo pensé que tenía que hacer... Por ejemplo... El cuadro que estoy haciendo... Que terminé ayer... Todo... A tapar todo en color... A colorear todo... Que es el... Bombardeo Plaza de Mayo... El 2... Pensé que lo tenía que ajustar mucho... Pero no... Lo vi hoy... Y está... Como si hubiera... Lo hubiera pintado durante horas y horas... Y lo hice en 3 sesiones... Parece que lo había pintado durante meses... Así que bueno... Eso es lo que... Eso se logra... ¿Por qué? Porque estoy haciendo el segundo cuadro... El segundo cuadro de Bombardeo... Entonces... Ya estoy como... Tengo un aprendizaje con el primero... Por eso yo también trabajo en series... Porque la serie hace que yo... Aprenda del trabajo anterior... Entonces me voy como... Especializando... Y en esa serie... En ese tema... En esa forma de pintar... En esa técnica... Por ejemplo... Yo... Con el tiempo... Me fui especializando... En el sentido de... De... Todas las manchas... Eh... Las manchas... O los... Los efectos de color... Por medio de la mancha... En los cuadros pequeños... Reproducirlos... Pero pintarlos... En el grande... No querer hacer otra vez... El proceso de esa mancha... Porque es casi... Imposible... Porque es otra... Otro soporte... Otra... Otro tamaño... Sino... Pintarlo otra vez... Y... Lo que puedo... Lo que puedo sacar... De esa composición de color... De esa mancha... Que... Que hace que se... Que se cambie la línea... Que se esfuerce la línea... Que se discuta la línea... Eh... Bueno... Logra eso... Con el pincel... Con la espátula... Con los elementos... De este tamaño... De un tamaño de pintura... De caballete... En este caso... Estamos hablando... De 95 x 130 cm... Bueno... Sigo pintando... Y... Después... En un rato... O mañana... Hago otro video...